chicos muy pero muy buenas tardes cómo están cómo andan es cerca de la una y media de mediodía pasadito el mediodía de este 9 de mayo 2018 y bueno en este videito quería refrescar un poquito el vídeo que hice en tiempo real hace una semanita desde el local de y el central o el motor no sé si lo pudieron ver pero bueno vamos a vamos a hacerlo ahora rapidito que es convocarlos invitarlos para para dentro de diez días exactamente el sábado 19 le voy a poner creo que la hora de las 10 de la mañana se lo voy a poner ahí abajo porque la verdad no me acuerdo bien pero creo que son las 10 de la mañana hace un tiempito estuvimos hablando con con tomás y con fernanda tomás es el gerente y bueno fernanda también está ahí a cargo de de todo lo que es este el local tiene la verdad unas instalaciones increíbles ya las mostré la verdad que voy allá y me da ganas de seguir mostrando cuando veo todo ese frente de cascos que tienen cerca de 300 cascos en exhibición lluvia la verdad que me encanta me encanta es una tienda que la verdad me está me está apoyando mucho y y pues todas las marcas que tienen todas las cosas son increíbles pero también este hay un lugarcito muy agradable como para poder hacer algo entonces dentro de ese algo lo que se nos ocurrió es tratar de hacer justamente pequeños talleres de algunas cosas que pueden ser muy buenas que pueden aclarar no siempre no siempre tiene que ver esto con la venta chicos que es lo que a mí me gusta remarcar no es voy a hacer esto para ver si vendo más la idea fue que podemos aportar aunque sea un granito arena dentro de lo que es este y el central o jubber motorrad ahí en gustavo vas también ahí les dejo la dirección para que bueno nos vaya despejando algunas dudas y muchos yo les había comentado ahí también que en este último evento del sol a sol había visto más de una persona tratando de comunicarse a último momento con 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 los cardo este y bueno lo primero que decidimos es hacer justamente un taller gratuito para todas las personas que tengan dudas con respecto a estos comunicadores en comunicadores top lo creo que es el comunicador este que más está utilizando la los los pilotos así que la idea es entonces el sábado 19 de mayo si no me equivoco a las 10 de la mañana pero ahí les confirmo abajo la hora puedan asistir de manera gratuita con una duración aproximada entre dos y tres horas a este taller donde vamos a sacar todo tipo de dudas digo vamos yo en realidad me voy a sumar como uno más de ustedes porque todavía tengo algunas cosas yo me he documentado muchísimo pensé que sabía más pero me doy cuenta que todavía hay mucho jugo para sacarle a estos comunicadores en este es el modelo del pacto es lo último que tiene este escala raider cardo justamente este modelo pero también podríamos hablar algunas cositas y dudas que puedan surgir con el modelo anterior y no solamente eso sino a otro modelo que acá no lo tengo pero les muestro una imagen de los modelos un poquito más económicos en fin para que puedan asistir los que no tienen comunicadores para que puedan digamos informarse de qué es lo que le conviene cuál es la mejor compra las características técnicas justamente de estos comunicadores y los que ya lo tienen en especial los que ya lo tienen para que sepan cómo sacar el máximo de algo de que para nosotros es muy pero muy importante no es solamente tenerlo para este para estar escuchando música tener el teléfono que es básicamente lo que hacemos todos sino también este todas las opciones que tienen cómo funciona el menú la persona que va a dar el taller tiene mucha experiencia creo que la vamos a pasar muy bien el cupo es de 25 personas no más en este momento nos están quedando siete lugares y cómo hacen para para reservar su lugar estamos acá obviamente en la ciudad de méxico este yugo el motorrad está en gustavo vas este que está muy ya muy cerquita y también les dejo la dirección en naucalpan y este todavía nos quedan muy poquititos lugares como tiene que hacer para registrarse pues yo puse mi correo para hacerlo de una manera un poquito más dinámica ahí les dejo abajo mi correo es a banón y con b chica a banón y arroba yahoo puntocom ahí se lo dejo no hay abajo me mandan un correo nada más diciéndome quiero asistir este al taller de escala rider y eso es suficiente cuando se terminen los 25 espacios para estar como digo cómodos tranquilos y poder este pasarla bien y sacar todas nuestras dudas porque la primera parte la primera hora va a ser lo que sería un unboxing del producto y la otra la otra este justamente ahora va a ser la aclaración de todo tipo de dudas que tiene que ver con el con el producto cualquiera de los dos o cualquiera de los tres también el otro que no lo tengo conmigo que ya mostré la imagen otra cosa importante chicos bueno como digo me mandan ahí un correo vamos a llenar los 25 lugares lo único que les pido por favor si se comprometen a ir que vayan porque le están quitando sino el lugar a otra persona si esto se completa no se hagan problemas vamos a tratar de abrir otro otro taller más de exactamente de lo mismo y algo muy pero muy importante voy a hacer transmisiones en tiempo real así que los que ya lo decidí hay muchos preguntaron y los que no estamos acá no podemos ir por alguna razón los que estamos en el interior de méxico o en otro país como como vamos a hacer bueno voy a hacer transmisión en tiempo real de lo que esté pasando justamente en la tienda tengo que hacer pruebas porque son un par de horas dos horas dos horas y media entonces es mucho tiempo para hacer una transmisión como digo en tiempo real pero vamos a intentarlo vamos a hacer algunas pruebitas y todos los que estén afuera van a van a poder van a poder verlo incluso vamos a tratar de contestar algunas preguntas lo ideal sería que estén ahí vamos a tratar de que sean dos horas dos horas y media de transmisión en tiempo real es muchísimo pero vamos a intentarlo así que los que están afuera pues no se preocupen vamos a hacer todo lo posible si no vamos a grabarlo y en algún momento lo subiré yo a mi canal de youtube y recuerden esto es totalmente gratuito es solamente para aportar algo más al mundo del motociclismo y vamos ya tenemos otros talleres estamos pensando en otros talleres como digo totalmente gratuitos y que van a venir muy pero muy bien no solamente de productos sino también de cosas que nos pueden pasar en la moto como una ponchadura resolver una ponchadura ese tipo de cosas así que bueno chicos este los espero mándenme un correo entonces a banoni arroba yahoo.com los que puedan ir el 19 de mayo a las 10 de la mañana vuelvo a confirmar ahí la hora y este bueno ahí nos vemos nos tomamos un café alguna cosita y para comer vamos a estar este conviviendo 25 personas los que no transmisión en este en tiempo real y si se junta mucha más gente pues vamos a volver a repetir en una semana dos semanas exactamente el mismo taller así que chicos quedan invitados entonces ya les puse ahí abajo la dirección el horario y mándenme el correo ya tenemos como le digo me están sobrando ahora 7 de los 25 lugares y si no se hagan no se hagan problemas si nos pasamos vamos a hacer otra otro este otro día más así como los chicos eso fue todo espero que me escriban espero que vengan la vamos a pasar muy bien como dije hasta la próxima chau chau y y y y y y y y